...utilizar la pista de puerto argentino, así dificultar las comunicaciones entre la isla y el continente, comprometiendo las posibilidades de los pilotos argentinos. La pista fue desde ese momento uno de los blancos principales de los Vulcan y los Harriers británicos. La primera baja en la pista es el mismo primero de mayo, cuando los Sea Harrier bombardean al Pucará del Teniente Yuki, alcanzando a su piloto y gran parte del personal que trabaja en el lugar. Fue el primer contacto con la guerra en sí, digamos, ¿no es cierto? En definitiva, nosotros habíamos tenido ya el aviso de que había sido atacado puerto argentino a eso de las 4 de la mañana, y a partir de ahí nosotros entramos movilizando y tratamos de sacar los aviones, porque la mayor debilidad era el momento de puesta en marcha, es decir, uno estaba sentado y había gente que estaban apoyando en la puesta en marcha del avión, que también uno, la inexperiencia por ahí, uno se pregunta por qué había tanta gente, pero todo con el ánimo de colaborar y que los tiempos para que saliera lo más rápido posible fuera corto. Desde armeros, desde suboficiales técnicos, electricistas, todos dando vueltas alrededor del avión, que casualmente, desgraciadamente, es el avión donde impactan y casi todos ellos fallecen. A partir de allí, los arribos a puerto argentino eran muy arriesgados.